Luis Ubel Día Luis Ubel Día, hoy era un día festivo pero de mucha responsabilidad. El entrenador de Liga de Quito destacó la energía que tuvo su equipo para llevarse el triunfo ante Universidad Católica. Luis Ubel Día, entrenador de Liga de Quito, destacó la labor de su equipo en el triunfo 1-0 ante Universidad Católica. El argentino resaltó la energía de los futbolistas que puso en cancha, especialmente de los que no venían jugando, 8 en total, y afirmó que esa fue la base para el triunfo. Más allá de los nombres, hoy encaramos con toda energía el partido de la Liga Pro. La experiencia me ha enseñado que hay que encarar todos los partidos con mucha energía porque estamos ante un fútbol muy parejo donde todos los equipos buscan sacar provecho de ciertas situaciones. Hoy era un día festivo, pero de mucha responsabilidad, porque vinieron 30.000 personas y había que darles el triunfo más allá de la alegría del otro día, aseguró su valdía. Si no se tenía energía y estábamos lúcidos, no íbamos a sacar el partido porque Católica juega bien, se armó para clasificar a Libertadores, tiene buenos jugadores, tiene jugadores de selección, es un rival muy duro, entre la paridad hubo los que ganamos bien. Los que no venían jugando lo hicieron bien, y los que no jugaban prácticamente nunca, como Jefferson Valverde, también lo hizo bien, complementó. El director Albo explicó que en la segunda parte del encuentro se rompió y se volvió de ida y vuelta por los cambios que hicieron. Destacó la labor de dos porteros y reveló cuál fue la clave para salir de ellos como vencedores. Con los dos nuevos ya tuve la sensación de que si dejaban un espacio podíamos ser más contundentes dentro del área, dentro de un partido parejo. Por lógica y lo que hizo el equipo nosotros merecíamos un poco más, señaló. Liga Pro, como se define la segunda etapa Con el triunfo de Liga de Quito, el Albo se sumó al pelotón de los equipos que pelean por quedarse con la fase. Se enciende la pelea por la segunda etapa de la Liga Pro, a falta de cuatro fechas para la definición. Al menos cinco equipos siguen prendidos a la cima y con chances de meterse a la gran final por el título del campeonato ecuatoriano. En Olete contamos el camino de cada uno de los equipos. Comenzamos por Barcelona. Los toreros mandan en la etapa con 22 puntos más, seis goles de diferencia y han ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros. Racha que espera mantener con el sprint en la final de la temporada. El siguiente rival de Barcelona Sporting Club será el Nacional el próximo fin de semana en el Estadio Banco Pichincha. De ahí visitarán a Emelec en el Clásico del Astillero. Más adelante se medirá con Buñequil City y cerrarán contra Universidad Católica. Después aparece Liga de Quito, el único que depende de sí mismo. Es cierto que actualmente es el segundo en la tabla con 21 unidades, tras el agónico triunfo 1-0 ante Chatoley, con el gol de Jean Hurtado, pero tiene un partido menos. La seguidilla de los partidos será dura. El sábado 4 recibirá Independiente del Valle. El miércoles 8 deberá visitar a Técnico Universitario por el compromiso pendiente. Posteriormente dos afuera. Primero Libertad en Loja, luego Versus con Vallá y cierran con Mushuk Runa en el Rodrigo Paz Delgado. El tercero con 20 unidades es Independiente del Valle, que sigue acechando. El objetivo de quedarse con las dos fases y evitar la final, pasó de un sueño imposible a un potencial realidad. Aunque para eso deban hacer las cosas bien, primero con Liga de Visitante, donde deberán sumar para no quedarse fuera de la pelea, sigue Aucas en el Chillogallo, recibir a Orense como local y el último fuera de casa ante el Nacional. Delfín aparece en la misma posición que Independiente del Valle, con la ilusión de dar el vacatazo, como en el 2019. Al Cetáceo le quedan dos rivales con mal presente como lo son Gualaseo, hundido en la zona de descenso y el peor de las fases del momento, y Deportivo Cuenca, que lleva seis cotejos sin triunfos. Después deberán visitar a Aucas, que viene en el alza y cerrar con un siempre difícil Técnico Universitario. Sin rivales directos, deberá sumar y esperar que el resto deje puntos en el camino. Por último, con 17 puntos, Técnico Universitario se encuentra quinto en la misma línea que el Nacional y Aucas, pero con la particularidad que todavía tiene el cruce con Liga de Quito pendiente. El Rodillo visitará al Ponchito y luego definirá ante Liga de Quito entre semana, si es digno de ser considerado un candidato en la segunda etapa, y allí Guayaquil City, Libertad y Delfín serán sus últimos adversarios. Ser el vencedor de la etapa no es un logro menor, además de la posibilidad de disputar la final de la Liga Pro ante Independiente del Valle, garantiza la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Por su parte, los últimos tres ganadores de la fase 2 se terminarán alzando el título del campeonato ecuatoriano. La felicitación de un jugador de Barcelona 1 de Liga de Quito por la Sudamericana Jonathan Bauman comentó en el posteo de Ricardo A.D. con la Copa. La rivalidad entre Barcelona y Liga de Quito parece estar a flor de piel en un 2023 intenso. Primero, el ídolo cortó la sequía de décadas sin ganar en Casablanca, y los albos respondieron consagrándose en la Copa Sudamericana, sumando un nuevo título internacional y dedicándoselo a los toreros con una picante canción en el bus, mientras realizaban la caravana a su regreso en el país. Por si fuera poco, a día de hoy son el líder y escolta de la segunda etapa de la Liga Pro, aunque los de Luis Ubaldía podrían subirse a la cima si logran una victoria en el duelo pendiente con técnico universitario. Sin embargo, en medio de la tensa competencia, se dio un gesto que demuestra que solo son rivales dentro del campo. Un futbolista de Barcelona felicitó a uno de Liga por la obtención de la Copa Sudamericana. Estamos hablando de Jonathan Bauman, que le escribió a Ricardo D. en un posteo en su cuenta de Instagram. Hermano querido, felicitaciones por este logro. Solo tú sabes lo que te costó luchar para vivir estos momentos. Te admiro y te quiero mucho. Fue el comentario del delantero del cuadro torero a la imagen que publicó el central haitiano. A D. respondió un fuerte abrazo, hermano. Cabe resaltar que ambos compartieron equipo en Muchugruna en la campaña 2021 del Ponchito. La burla de Liga de Quito a Barcelona y el descargo de Piovi. Algunos me dicen el invicto Gaba, el invicto Piovi sigan festejando al invicto. Que nosotros volvimos a casa con la quinta. Dijo entre risas el arquero mientras seguía compartiendo palabras con Alexander Alvarado. Mientras enfocaba la Copa y nosotros la quinta. Se sumó Alexander Domínguez. En otro video, esta vez protagonizado por Ricardo D. Se observó como el haitiano en comunión con los fanáticos. Saltaba y cantaba. Borón bombón, borón bombón, el que no salte es torero maricón. Un hit que se repitió varias veces en el trayecto desde el aeropuerto hasta la Plaza de las Américas. Que duró casi cinco horas. Superado el festejo, en una entrevista con Radio Centro, Kequi fue consultado por el motivo del festejo y explicó. La rivalidad con Barcelona, como con MLS de siempre, son rivales directos y grandes como liga. Nosotros, este año, a este mismo equipo le tocó perder el invicto en Casablanca. Con Barcelona Sporting Club, el cual fue el momento que peor pasamos. Nosotros, dentro de un campo de juego, hubo muchos memes y cargadas. Las cuales fueron y yo fui el primer apuntado junto con Gavarini y fue un desahogo total. Y yo fui el primer apuntado junto con Gavarini y fue un desahogo total.